¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, yo estoy muy contenta de estar aquí con ustedes una vez más. Hoy he grabado y he hecho un montón de cosas, hoy tienen como contenido en todas mis redes, de verdad me lo he pasado desde que me desperté hasta ahorita que son las 8 de la noche. Así ya sé, contenido en todos lados y a mí me súper encanta, por eso estoy muy contenta hoy porque siento que todo me salió chido. Pero bueno, el día de hoy les voy a traer un caso que ya tiene tiempo, de hecho este caso se hizo medio viral, más que nada yo creo que sí hubo varias cuentas que hablaron en español sobre este caso, ahí ustedes me dirán, sinceramente este caso tiene desde antes que yo empezara en YouTube, entonces por más que yo busque a ver de que a ver, mucha gente sí habló de él o lo que sea, no encontré muchísima información, por lo cual yo decidí traérselos a ustedes y contárselos pues de cuándo pasó, desde hace tiempo, desde hace 6 años y cómo es que está hasta ahorita este caso. Entonces pues hoy vamos a hablar del caso Majibon o Majibon, creo que es Majibon porque es en inglés. Les digo, se hizo viral hace unos años, pero pues yo ni siquiera estaba en YouTube, así que pues hoy se los quiero traer. Es un caso bastante perturbador, es un caso que inicia en YouTube y termina como en otra página y después en otras páginas que no tenían nada que ver con esto. Así que esto es lo que les voy a platicar el día de hoy. Y bueno, cuando ustedes estén viendo este video seguramente ya estará subido en mi canal secundario mi primer vlog, creo que me salió 10 de 10, porque fue un día bastante ocupado y me los llevé para todos lados, así que si lo quieren ver pasan a mi canal secundario. Y recuerden lo que les dije en el video pasado, que para las primeras 25 personas, que a este punto no sé si ya se cumplieron o qué, porque no he subido ese video todavía, pero las primeras 25 personas que hagan una compra a partir de ahorita en mi tienda oficial de Merch Oficial Fantasmita, yo les voy a mandar un saludo personalizado, ya sé por video, audio, si es para ustedes o para su mamá, para su hermana, ustedes ya me dirán. Simplemente tenemos que corroborar su pedido con yo checar bien y si coincide, todo perfecto, ¿ok? Yo les voy a mandar el saludo que ustedes gusten. Y bueno, ahora sí, recuerden nada más seguirme en mis redes, como ustedes ya lo saben, si no me siguen se pierdan de muchas cosas, y pues Chuck también dice lo mismo, también que se suscriban porque este canal se va a hacer su favorito, yo se los aseguro y Chuck también. Ahora sí, vámonos directo con este video. Ok, fantasmitas, pues miren, les digo, esta cuenta es de YouTube, es un canal de YouTube que se llama Majibon, yo le quiero decir Majibon porque no tengo idea si es Majibon o Majibon. Ella es una chica, miren, aquí podemos ver su canal, tiene 139 mil suscriptores, es decir que de todos los canales creepy que hemos visto, yo creo que este es uno de los más grandes y no es que el más grande que hemos tratado en este canal. Ok, entonces pues tiene muchísimos videos, tiene, ay, no sé cuántos videos tiene, pero tiene bastantes. Todos son de poquitos segundos de duración, medio minuto, 33, 34, 30, 29, uno de un minuto y cosas así. Todos están igualitos y todos tienen como la misma portada. ¿Cuál es esa portada de la chica viendo así hacia la cámara directamente sin hacer absolutamente nada? Esto, a estos tiempos, pues ya lo hemos visto en otras cuentas, Steering and Smiling, la de Poppy, o sea, muchas, muchas cuentas. Se dice que realmente ella inspiró a todas estas cuentas a que hicieran esto, porque vean sus videos. Uno se subieron hace 13 años, o sea, 13 años, la súper pionera de YouTube, yo creo en cuanto se empezaron a subir los videos. Hace 14 años se subieron sus primeros videos, o sea, 14 años, y los últimos fueron hace 6 años, o sea. Y pues todas estas cuentas de Steering and Smiling y bla bla bla, relativamente no tienen más de 3 años, 2 años. Entonces se dice que ella fue quien inspiró a todas estas cuentas. E igual que en estos tiempos, pues se hizo viral, o sea, se hizo conocida por esto. Porque esto de sentarse a ver la cámara así nada más de... Pues sí causa un poco de conmoción, un poco de duda entre las personas que la ven. Y es por eso que ella tiene esta cantidad de suscriptores. Ella ya puede o podía vivir de YouTube así tal cual si continuaba pues haciendo sus videos. Dan, el último, tiene 731 mil visitas. Todos los demás tienen más de 100 mil, siempre 200 mil. Entonces ella perfectamente podría vivir de YouTube porque no lo hizo. ¿Qué pasó? Sus videos cada vez iban haciendo más creepy, sus ojos iban como cambiando así... No sé, como que había un reflejo, como que había algo que no estaba bien en ella. Es aquí cuando empieza a llamar un poco más la atención. Su canal no tiene mayor información, simplemente son sus videos. En comunidad que relativamente es una herramienta que nos dieron a los YouTubers nueva. Tendría unos dos años a lo mucho. Entonces pues aquí obviamente no tiene nada. Si hace 6 que no utiliza su canal, pues imagínense. En canales que están relacionados tampoco hay absolutamente nada. Y en acerca de, pues simplemente dice que se unió en febrero del 2006. Les digo, súper pionaria de cuando se empezaron a subir videos así a YouTube. Y nada más dice, ah, gracias por ver mi canal. Eso es todo. ¿Por qué empieza el verete aquí con ella? Al igual que con Poppy, que con Cine and Smiling, con Alía y demás. Pues uno se va como sugestionando y pensando que la persona la está pasando mal. Que realmente está pidiendo ayuda. Que realmente algo malo le está ocurriendo. Y vuelve a llamar la atención, les digo, así como ocurre en estos tiempos. Bueno, pero ¿cuándo pasó? Bueno, miren, esto les digo, empieza en YouTube. Pero termina en un sitio de internet catalogado ahorita como uno de los más creepys en todo el internet. Y al parecer, cuando ella deja de subir videos, porque estuvo desaparecida totalmente por años. La gente empieza a buscar y a buscar qué fue lo que le pasó. ¿Por qué Majibon ya no sube videos? Porque les digo, pues sí se hizo defamita por esto. Y pues mucha gente estaba al pendiente de lo que hacía. Algunos videos, los más antiguos, tienen sus comentarios desactivados. Entonces, pues, ella ya no... Ya no, pues... Ya no sabías qué había pasado con ella. Y era, pues, la interrogante que tenían todos. ¿Qué pasó? Empiezas a buscar, no solo en YouTube. Llevas tus búsquedas fuera del sitio de YouTube, a Google o lo que sea. Y es cuando se descubre un sitio web. ¿Qué les digo? Catalogado como uno de los más creepys. Uno de los que no debes buscar. Uno de los que si ves en la noche, pues, básicamente no duermes tres noches seguidas. ¿Cómo se llama este sitio? Fácil. Majibon.com Cuando tú googleas Majibon en Google, y más en esos entonces, cuando... Les digo, hace seis años, que fue cuando dejó de subir su último video. Pues, la gente buscaba y se daba cuenta de Majibon.com. Ok. ¿Está bien? Es un sitio. Aquí lo van a estar viendo. O sea, súper básico. Pantalla negra. Letras en blanco. Que, pues, ya. Dice así como arriba podemos ver que dice video 1. Luego video 2. Y después dice sorry. Aquí, pues, bueno. Ustedes ven que dice que es Metamemetic. Majibon Project. Video 1. Y luego que dice un experimento como social, viral, digital, de la cultura digital. Por... Muauflonfons. Y quién sabe qué. Y que tengo que actualizar mi Flash Player. Y aquí me da opción a dar un clicazo. Pero no lo quiero hacer porque, pues, ya tuve muchas malas experiencias en estarme metiendo en sitios raros y en buscar así. Pero no se preocupen que les voy a explicar qué es lo que hay aquí, básicamente. Y les voy a poner fragmentos de. Porque no puedo poner en sí, en sí, en sí. Todo el video siento que es un poquito a lo mejor fuerte. Por eso es que estos videos no están en YouTube. O sea, no los pudieron subir allá. Entonces crearon una página para subirlos. Estos videos son bastante perturbadores. Tú al principio podrías dudar si esta página web le pertenece a Majibon o tiene algo que ver con la YouTuber Majibon. Pero cuando empiezas a ver esos videos, el video 1 y el video 2, te das cuenta que sí. Porque quien sale en esos videos es Majibon. Y sale como sufriendo, sale como si, como si, pues, muy perturbada. Sale con otra persona y, pues, las imágenes hablan por sí solas. Y realmente es que tú te pones a pensar, bueno, entonces, es que ella dejó de subir videos. Porque esta persona que la tiene aquí, que está subiendo estos videos, pues, la tiene capturada, captiva. Y, pues, por eso no la deja subir videos. Todo el mundo creyó, como solamente son dos videos, y estos videos, les digo, están como perturbadores. Creían que, pues, había fallecido. Que gracias a esta persona había fallecido. Y, pues, realmente es que Majibon, a pesar de su buen desempeño que tenía en YouTube, nunca volvió a subir videos. Entonces, esto hacía la interrogante un poco más grande de, es que sí, efectivamente, algo le pasó. Porque, pues, sí, suele pasar que, pues, algún YouTuber de repente sufre un accidente y muere. Pues, así se queda su canal, ¿verdad? Porque, pues, no sé. Entonces, dijeron, no, pues sí, ella murió. Y ella murió. Así, esta interrogante estuvo por dos años o mucho más. Hasta que, bueno, como lo dice aquí, pues, es un experimento digital, social, viral, bla, 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 hecho por alguien. Pero, aquí lo que se me hace raro es que, ok, o sea, la verdad es que en total libertad está la gente de hacer con sus canales de YouTube lo que sea. Y si quieren hacer un experimento social enorme alrededor de sus canales de YouTube, pues, está perfecto. Aquí lo que a mí me brinca es que, ¿por qué ella, un canal que ya tenía bastantes suscriptores, ya a la gente le gustaba lo que estaba haciendo, ya era reconocida por hacer esto, que tenía más de dos, no, perdón, más de seis años haciendo su contenido, ¿por qué lo dejaría por dos videillos que se subieron como a otra página, no? O sea, esa es la parte rara. ¿Por qué ya no volvió a subir videos? La gente pensó que estaba muerta, pero años después, unos cuatro años después, porque esto fue hace como dos años más o menos, salió un video íntimo, disque, filtrado por alguien, y se decía que era ella. Entonces era así como de que, ah, ok, no sé cómo es que las personas, después de tantos años, la pudieron identificar. Nunca se confirmó si sí era ella o no, afortunadamente ahorita es un delito y demás. Pero bueno, se decía que sí era y que no estaba fallecida, perdón, no quiero decir la palabra, sí, tal cual. Y pues que realmente, pues simplemente como que votó todo por alguna extraña razón y ya. Entonces yo me di a la tarea de buscarla y a pesar de que, pues les digo, el sitio está activo, pues su canal de YouTube está activo, bueno, o sea, puedes entrar, pero no está activo desde hace seis años. Ella está bien, aparentemente hace streams en Twitch, me parece. Tiene su Instagram y pues ella se ve bien, entonces tal vez otras circunstancias de la vida obligaron a que dejara su canal. Espero que no sea por los videos que se subieran a la otra página, que realmente sí le haya hecho algo y pues no sé. O sea, la verdad, hay gente muy extraña en el mundo y puede ser que sí y puede ser que no. Ella como que ya no habla de ese tema, ya se dedica totalmente a otra cosa. A pesar de que las personas le preguntan y le preguntan, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Cómo? Así, ella no dice absolutamente nada. Así que, pues este caso sí me perturbó un poquito porque queda esa interrogante de tic. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo no dejaría mi canal así cuando está creciendo, cuando ya me reconocen y demás. Solamente porque dos videos se suban porque quisieron hacer un experimento social. O sea, no sé, a mí como que no me hace match eso. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan? Díganme en los comentarios, díganme si ya conocían este caso, si lo habían visto en otro canal o cosas así. Y bueno, fantasmitas, espero que les haya gustado mucho este video. Los quiero mucho. Nos estamos viendo al siguiente. Recuerden checar mi blog en mi canal secundario. Y pues ya, los quiero mucho. Besitos. Bye.